¿Se puso celosa? Exnovia de Yolanda Andrade le da un beso frente a Montserrat Oliver. En una reciente emisión del programa, Montse y Joe estuvo como invitada Lorena Meritano, para hablar de sus próximos proyectos y también de su lucha contra el cáncer. Cabe recordar que la actriz argentina es expareja de la conductora Yolanda Andrade, por lo que al momento de recibir a Lorena en el foro de grabación, saludó con un beso de piquito a Yolanda, quien le contestó con el mismo gesto, mostrando que tienen una buena relación. A pesar de que también estaba presente Montserrat Oliver, la actriz no saludó a la conductora, pues inmediatamente la invitaron a sentarse y le dijeron que se podía quedar a un lado de Yolanda. En ese momento, la originaria de Sinaloa notó que le quedó un poco de labial en la boca. Luego de esto, la cámara captó el supuesto disgusto que le causó a Montserrat Oliver. Incluso fanáticos del programa notaron un rostro de desagrado en la conductora. La cara de Montse. ¿Pasó saliva Montse o fue mi imaginación? La cara de Montse de celos. Y no creo que celos, pero sí se incomodó. Fueron algunos de los comentarios.